Este año, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú cumple 153 años. Hombres y mujeres que a diario arriesgan sus vidas para brindarnos protección. Como dice Arturo Maceda en el siguiente reportaje, se trata de héroes de carne y hueso. Salvar una vida no es un juego de niños, no es un trabajo cualquiera, para ellos es pura y simple vocación. Esta semana, alto al crimen, acompañó a los bomberos y fue testigo de la ardua labor que realizan desinteresadamente. Hombres y mujeres entregados a la comunidad. Han vivido mil y un historias, han sido partícipes y testigos de muchas desgracias, pero también de acciones ratificantes que nos han llenado de esperanza y orgullo. Sin descanso, permanecen atentos a cualquier emergencia. Héroes de carne y hueso, salvadores anónimos que nos acompañan velando por nuestro bienestar y seguridad. Héroes de carne y hueso, salvadores anónimos que nos acompañan velando por nuestro bienestar. Héroes de carne y hueso, salvadores anónimos que nos acompañan velando por nuestro bienestar. Nos dicen de todo, ustedes saben que nos dicen de todo desde que somos los más tontos de la línea, pero el tonto es camiseta, es amor al prójimo. Ese es el cuerpo bombero. Yo diría, para el bombero sí, somos tontos, pero más tonto es aquel que llama después que nos dicen tontos. ¿Quién es el más tonto? ¿Qué opinión tiene al respecto de... ¿De qué? De su compañero. Mi compañero, que es extremadamente malcriado. ¿Pero le gusta? ¿Le agrada? ¿Qué voy a hacer? Tiene que uno gustarle, nomás es de la familia de la 28. Pero no todo es color de rosa. Las necesidades son más que evidentes y lo complicada de su labor también. Necesitamos muchas cosas. Tenemos muchos problemas. Necesitamos hasta... Inclusive, ¿qué pasaría? Bueno, yo no soy, este... No estoy metido en el comando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si por lo menos tenemos una dieta? Algo para que la gente pueda comer en la compañía de bomberos. Y acá tenemos que hacer una chanchita. Acá nos sacamos los bolsillos, la mano al bolsillo, ponemos platita y hacemos una comida. Al principio, apagar un incendio era mucho más difícil. Un balde era la herramienta fundamental. Con el paso de los años, llegaron las mangueras conectadas a unos pesados pitones. Ahora, los equipos son más modernos, pero no todas las compañías cuentan con ellos. El apoyo de la empresa privada y de algunas autoridades permite el equipamiento a algunos, pero otros trabajan con lo que tienen, lo que es toda una proeza. Una realidad mucho más dramática en provincia, donde la antigüedad de los equipos sobrepasa cualquier límite. En total, 10.000 bomberos inscritos. Solo 8.000 son operativos para acudir en ayuda de una población que llega a los 30 millones. Lo óptimo es 30.000 bomberos distribuidos en 600 compañías. Aunque parezca increíble, el Perú tiene 1.822 distritos y solo 196 compañías. En los últimos cinco años, los bomberos han respondido a 597.936 emergencias. En el mes de enero pasado, 8.644 emergencias. Y el número sigue en aumento, aunque la realidad sea adversa, ellos siempre están prestos y acuden de inmediato. No se puede dejar de mencionar su labor preventiva. Una gran iniciativa de los bomberos fue el plan verano. La Panamericana Sur, con un alto índice de emergencias, motivó esta idea desde hace 10 años. Tratamos de cubrir toda la Panamericana Sur hasta el kilómetro 144. O sea, todo el ámbito de lo que es Lima. Lima no solamente es parte central. No solamente es carretera, sino todos los alrededores. Claro, no solamente es carretera, es alrededores. Ciudad y la parte de playas, parte de cerros. Acuérdate que acá hay mucho, en época de verano hay mucho deporte, deporte de alto riesgo en realidad. Cuatro y motos a la delta, carros, conductores que manejan en excesiva velocidad, no teniendo la experiencia. Y desgraciadamente, la mayoría de accidentes es con alcohol. Lo que queremos todos es el bienestar. Es el bienestar de la gente, del público, de los ciudadanos. Prueben ustedes estar en un carro de bomberos o en cualquier vehículo, a 32 grados que hemos tenido la semana pasada, sentados cuatro horas en el pleno sol, tratando de que no haya accidentes. Eso es camiseta, comandante. No solamente camiseta, digamos algo más también. Las condiciones son difíciles, pero la mística de estos hombres y mujeres es inquebrantable. ¿Qué significa ser mujer y ser bombera? Es una experiencia bonita. Es una experiencia que muy pocas, creo que muy pocas mujeres lo abocan. ¿Nunca pensaste que ibas a ser bombera? No, nunca pensé que ibas a ser bombera. ¿Cómo te nació ingresar al cuerpo? La única manera que me empujó es porque vivía cerca a la compañía de acá, de Miraflores. Y bueno, ya estando acá adentro es otro mundo, pues, ¿no? ¿Notaste alguna diferencia entre lo que tú veías desde afuera cuando ya ingresaste al cuerpo, cuando estabas en la calle? Sí, efectivamente. O sea, hay una diferencia en lo que tú ves como un peatón, ¿no? Que camina por la calle a diferencia de lo que vives acá, ¿no? O sea, son experiencias totalmente diferentes. Puedo ver como un peatón cualquiera, una emergencia, y hay nerviosismo de por medio. En cambio, cuando ya eres un bombero, ya estás más preparado para poder atenderlo. Desde hace 153 años, los bomberos peruanos acuden en ayuda de quien los necesita. Son humanos y son familia. El pago por esa entrega es el propio olvido de sus vidas en pos de los demás. Como hemos apreciado, se requiere de por lo menos 600 compañías de bomberos para atender de manera óptima todas las emergencias que se presentan a nivel nacional. ¿Sabías que tu celular claro es una herramienta contra el crimen? Solo tienes que llamar desde tu celular claro al asterisco 2580 y hacer tu denuncia para que la policía pueda investigar algún crimen sobre el que tengas información. Con claro todos podemos decir, ¡acto el crimen! Una nueva pausa y al volver... Cuidado, los secuestros al paso van en aumento. Además, se han convertido en el terror de las farmacias del cono norte. En la mira pone al descubierto a los boticarios de Comas.